Sí, exactamente. Un año más vamos a dar comienzo hoy a esa plantación de árboles en los centros educativos de nuestro término municipal. En concreto vamos a plantar árboles en un total de 21 centros educativos este año, 90 árboles que ya hacen un total de 900 aproximadamente desde que iniciamos la campaña año tras año. Creemos que es una iniciativa muy importante, muy bonita, porque además de que cumplimos con los objetivos de desarrollo sostenible para los alumnos, es muy importante que tengan esa concienciación, ese respeto a la naturaleza, al medio ambiente. Y por supuesto también creemos que es importante que puedan contar con una colaboración en contribuir a crear zonas de sombra en espacios abiertos como son los patios, donde además se ha demostrado con la pandemia que es importante toda la zona exterior para desempeñar cualquier actividad educativa. Lógicamente todas las especies que vamos a poner se adaptan perfectamente al clima de Cartagena.